¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Pili Noceda y este es un tip rapidísimo del día jueves. Si querés un ejercicio para cuidar tu voz, para tener tu voz perfecta, para tener tu voz preparada, hacé ejercicios con la pajita en agua. Ejercicios semi-ocluidos. Podés hacer escalas desde bien grave hasta bien agudo, donde te quede cómodo. Sería algo como sin agua, para que lo puedan escuchar bien. Esos glizandos y esas subidas y bajadas lo que hacen es estirar la cuerda y como tenés una pajita, lo que genera es liberar la presión de la garganta. Entonces es mucho más fácil cantar y vos podés lograr elongar esa cuerda, tonificarla donde vos querés, sin la presión normal. Cuando cantamos ahí arriba sin la pajita es más difícil. ¿Por qué? Porque hay más presión de la que tenemos con la pajita. Entonces utiliza este ejercicio, vocalizá diariamente con ella y vas a notar la diferencia. Escribime en los comentarios si vos lo utilizás, qué hacés vos para entrar en Calor La Voz y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!